Se esperaba una linda final para la Unity League de CSGO, pero fue mucho más que eso. Con picos de audiencia muy importantes, Coscu, Army y Furious Gaming le regalaron al público una definición emocionante para el infarto. El equipo de Straca, Goncho, NHL, Dillion y Andrew se impuso por 3-2 en una serie que se definió por 22-20 en Overpass. El primer mapa fue DAS-2 y Coscu se impuso por un contundente 16-4 luego de llevarse el lado terrorista por 14-1. NHL finalizó con 29 kills y 13 muertes, mientras que Andrew cerró con 19-9 respectivamente. La final siguió en Nuke, donde estuvieron 12-12 y con la Army, desde el lado CT, una ventaja para ese mapa. 1 vs 2, Dillion que tiene intenciones de buscar la ronda igualmente, el lateo intenso por parte de un ingenio para ganar. Claro, cada milésima de segundo cuenta es un doble de P y no puede avanzar porque sí, simplemente tiene que ir limpiando ángulos. Si lo complicas con lateo, el avance es casi imposible. Sin embargo, la calavera lo cerró por 16-13. Está ahí esperando esa oportunidad a Coscuarmie. Exacto, el único que avanza es Tommy en este caso a buscar la información. Un jugador por debajo, hablamos de Nahuel Wooden. Alguno iba a adelantar. Sí, se hacía con la vida de Andrew adelantando por radio. Y esto ya es un problema para la Coscuarmie. Nabil ahora con la de Dillion, que buscaba sobre Spawn. Spoiló. Y sí, se termina complicando. Entonces, Tommy y Nabil, que dejan las cosas complicadas para Coscuarmie. Un solo jugador resta, un solo jugador en pie. Hablamos de Luz, hablamos de Nahuel. Dice Riegel en sus manos. Tiene que ir a buscar la ronda. Se complica y Nabil con la tercera baja. Entonces para él pone las cosas 16-13. Victoria entonces para Furious, que pone la serie 1-1. Tommy Head fue el mejor de Furious con 29 asesinatos y 22 caídas. Mientras que Straca se destacó en Coscu con 26-21. La paridad se adueñaba de una final que tenía mucho más para entregar. El 16-5 de la Calavera en Inferno, lo dejó a un pasito de quedarse con la gloria. Y le faltó casi nada para conseguirlo, tras quedar 11-4 y 14-6 en Mirage. Departamentos empieza ya a ser dominado por Coscuarmie, ganando metros. Liberando espacio en el mapa para su favor. Está igual muy adelantado. Realmente un humo de cobertura llega por parte de su compañero Guden. Un humo también pone Nahuel para cubrir la rotación hacia medio. Un bala libre. Rariza. A ver si logra deducir esta información con Coscuarmie, que igual todavía mantiene a Straca acá bien adelantado. O sea que la entrada claramente va a ser para rutas y domina el sector. Goncho lo elimina a Tommy con un muy buen AD. Nacho se mantiene tratando de quedarse en arena, pero con el fuego lo corren de un lado al otro hacia la carreta. Ahí Nahuel sale con la mira directamente para dejar estos cuatro contra tres. Owen Sinio, ¿de dónde pegó esa bala? Desde la biblioteca. Y acá Nabil, de memoria, logra descartarlo a Dillion. La vio, la escuchó. ¡Oh! Nabil, el que traidea a Andrew para darle la victoria a Furius. 16 a 5. Salía Goncho, se metía al mercado. Baja por parte de Dillion también. Ahora Goncho sale a buscar de nuevo. Lindo bala por parte de Nabil, que se sigue plantando. Ahora Strac es el que estaba saliendo por ahí. La C4 ya está plantada, muchachos, en un tres contra dos. Van a tratar de mostrarse. Dillion por ahí recibe castigo de Nabil. Quedó en dos de vida. ¡Lindo bala de Dillion! Y Nabil, Nabil, Nabil. Uno versus uno contra Nahuel. Muy poca vida para ambos. 51 para Nabil. 44 para Nahuel, que la camina lentamente. Que la juega con paciencia. ¡Ahí, Nabil! Que cierra la ronda. Triple kill para él. Goncho que retrocede. A ver, Andrew lo sale a buscar, Nabil. Señoras y señores, el trade de Goncho. Y oh, buen signo, que ya había tomado L. Por doble, se ingresaba la gente de Furius. Con ventaja numérica. Ahora cuatro versus tres para tratar de quedarse con esta ronda número 20. Ya estaba plantada de la secota. Salía a buscar, pero no podía. Nahuel contra Nacho. ¡Qué excelente rodeo por parte de Tommy! Se lo lleva Straca. Million queda solo o buen signo. Lo sale a buscar adentro de mercado. Esto es ronda para la gente de Furius, que ahora se queda a dos del campeonato. Sin embargo, Coscu Army se levantó de manera formidable y jugó rondas impresionantes, con toda la presión a cuestas. Arrancó con una tremenda ronda eco en el 14-6. Y desde allí cerró todos los caminos para imponerse en el mapa por un inesperado 16-14. Cuidado con Nahuel, que iba para adelante. Le dijo, ah, vos no es complicante antes. Ahora te complico yo a vos. Lo saca Nabil de la partida. Lo saca de la ronda directamente. Nacho que avanza sobre caverna. Tiene un jugador close. Y lo termina consiguiendo. La 5-7. Destaca que uno, dos. Quiere el tercero. Por eso la auto-habilitación. Y se va a abrir. Va a buscar, va a buscar. Sin embargo, no sabría nadie más. Se retrae la gente por parte de Furius Gaming. Hablábamos justamente de Uden, quien porta el C4. Se encarga de cuidarlo. De no arriesgar. Y cuidado, porque ahora a Dino encanta la información. La posición de Tommy. Directamente desde L. Un jugador. Hablamos justamente de Goncho. Goncho que va a buscar la información. La va a proveer también. Un jugador desde Moscú. Es justamente Andrew. Bien parado todo Coscu Army. ¡Qué bien! El timing de Nahuel. ¡Nahuel! ¡Nahuel! Sí, Nahuel y Strake hicieron todo bien. Me parece que lo descuida demasiado Coscu Army. Pero todavía no encontró ese factor la gente de Furius Gaming. Parece que te escucharon, eh. Pero Dillion ya consiguió la primera eliminación. La primera baja de la ronda 30 para Coscu Army. Que está ganando 15-14. Sí, señores, señores. Lo pasó a dar vuelta. Dillion con la segunda. Y sigue esperando si van a avanzar por L. No, no van a poder pasar aquí. Dice Dillion. Se lleva dos eliminaciones. Quiere buscar también desde Mercado. Otra baja por parte de Andrew. Quedan solamente dos jugadores vivos. ¡Qué! ¡Solamente Nacho! ¡Solamente Nacho! ¡Uno versus cinco! Nacho que va a tratar de buscar el milagro. Se lleva al primero. Lo va a salir a buscar a Goncho, Goncho, Goncho. Que quiere cerrar el mapa. ¡Goncho que no puede! ¡Pero si es traca! ¡Señoras y señores! ¡10 y 6-14 para la Coscu Army! ¡Ay, quinto mapa! ¡Ay, quinto mapa querido! Se termina en el que viene. Porque Coscu Army dijo presente. ¡Porque dio vuelta un partidazo! Después de tanta paridad, la final no podía despedirse de otra manera y para colmo en Overpass. Después de un arranque 4-0 de Furious, Coscu se levantó y desde ahí fue ronda a ronda, palo y palo. La Calavera tuvo el match point en el 15-14 en un 1-1. Sin embargo, NHL tuvo que plantar con el tiempo justo y Dillion lo liquidó. Y Dillion en el fondo que sacó muchísimas informaciones, que está adelantadísimo. Pero Andrew guarda que ese humo se va y se queda sin cobertura. Mucha gente de Furious preparándose para hacer el ingreso. Ronda 30. Los últimos treinta y pico de segundos de esta ronda 30. Viene el fuego paratóxico. Goncho que sigue esperando desde rampa. Se va a mostrar, se va a mostrar. Va a encontrar blanco a Tommy. Trae por parte de Goodell. Sale a buscar a Andrew. No puede, no puede, Nacho. Contra a Andrew. Se queda con una baja más. Quiere llevarse a una mil. Está clavando. ¡Oh, en serio! ¡Estraca no podía! ¡Estraca no podía! ¡Andrew! ¡Atención que aparece Dillion! ¡Y aparece Nahuel! ¡Queda Anabil! ¡Uno contra dos! ¡14 segundos! ¡Lo va a pensar! ¡Se lo va a llevar a Nahuel! ¡10 segundos! Tiene que ir a buscar la C4. Dillion que lo está esperando. ¡1 vs 1! ¡5 segundos! ¡Se gana el caminato Dillion! ¡Y las rondas para Coscuarmie! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos overtime! ¡31 bajas para Owen! ¡Impresionante lo que estamos viviendo en esta final! Coscuarmie tomó ventaja de 18-16 en el primer overtime. Pero Furious se recuperó desde el lado CT y se fueron a un segundo tiempo extra. En el 2020 la Calavera atacó rápido el side B y el campeón se llevó la ronda de la misma manera. Y la entrada a toda velocidad. No está muy bien parado acá. Furious caen todos en cemento. Estraca también se queda con otro en Zapón. Y de repente, Owen Sinio se ve solo, aislado. La C4 tirada en el pilar. Su posición prácticamente para ir a buscar Poco y Andrew el que cierra esta ronda. La búsqueda de la siguiente ronda se trasladó al side A, pero Nacho cayó rápido y solo en el otro side. Y la Army lo rodeó muy bien. Goncho se llevó las dos últimas kills y la Army gritó campeón. Nabil preparándose para latear en banana. No hay nadie. Sí que hay alguien. Estarabuel esperando su oportunidad como tantas veces. Ahora le tiraban el fuego. Lo obligaban a rotar de posición. Quedaba en 75 y cambiaba de lugar. Otro fuego más que lo hace retroceder finalmente hasta dentro del side. Andrew se queda con la primera baja. Atención, Andrew. Lo descontaba Nacho que hacía la default por B. Y eso es información que se viene el ataque sobre el side de Adilio. Se queda con uno más. Otro para Goncho. Queda solamente Guderio. Buensinio. Cojuarmi lo quiere hacer Raúl. Buensinio que está clavando. Mira, no se le va a mostrar. O si se le van a mostrar. Siguen esperando. Ya tenemos un minuto todavía para jugar de ronda. Buen que sigue revisando por las espaldas. Ahora le puede venir alguien. Buensinio que sigue clavando. Mira, el fuego por parte de Buen que viene avanzando. El fuego que obliga a retroceder un poquito más a Nahuel. Andrew que sigue esperando el rodeo. Si es que deciden darse la vuelta para ingresar por Liga. Buensinio buscando una baja más. Tiene 38. Lo está esperando Goncho escondidito en camión. No se quiere mostrar para nada. Dino que estaba desde el fondo. Saltaba y obtenía información. La gente de la Cojuarmi. Desde atrás del saldo. El lindo tiro sobre Goncho. Queda 20. No lo podían eliminar. O el signo que esa mujer no baja más. Se lo lleva a Nahuel. Pero queda solamente Guderio rodeado por Goncho. Señoras y señores de frente. La Cojuarmi se corona campeón de esta Unity League Flow 22 a 20.